La Seferita de la Esperanza presenta el sorteo Loto. Comenzamos la diversión de esta noche con Yulisa y Pega3. Muy buenas noches jugadores y en esta noche me encuentro en compañía de los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de nuestros sorteos. ¿Y qué les parece si comenzamos pegando y ganando con Pega3 y su nueva jugada millonaria? La cual consiste en invertir en un boleto de 20 lempiras y si acertas los tres números ganarás un millón de lempiras. Si acertas dos ganarás 300 y si acertas uno ganarás 40 lempiras. Ahora conocemos el primer número ganador. Muchísima suerte porque este es el 15, segundo número. Es el 79, tercer y último número ganador. Es el 27, con gusto repito los tres números ganadores de Pega3 y su jugada millonaria son el 15, 79 y el 27. ¡Felicidades! Amigos, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados. Su primer número seleccionado y su primer dígito es el 8, segundo dígito. Cuatro, primer número premiado, 84. A continuación, el segundo número ganador y su primer dígito es el 9, segundo dígito. Es el 3, segundo número premiado, 93. Repito, los dos números ganadores de premiados para esta noche son el 84 y 93. ¡Muchas felicidades! Y ahora, mis queridos soñadores, acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad. Pero antes, amigos, como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y reunir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Qué dirá su suerte en esta noche? Conozcamos el primer dígito afortunado. Y este es el 8, segundo dígito. Es el 8, número ganador para la diaria 88 con su símbolo de sueños platos. En el cuadro del cuerpo se ha representado por la cabeza. Otros números que le relacionan son el 50 y el 11. A continuación, amigos, acompáñenme a conocer el número ganador para la jugada diaria más 1. Y es el 0. Repito, el número ganador para la diaria es el 88 con su símbolo de sueños platos. Y para la jugada diaria más 1, 88 más 0. Bueno, chicas, nos despedimos en esta noche agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía. Amigo, les informo que el día de ayer no hubo ganador de nuestro superpremio. Por lo que sigue incrementando y para este sábado 20 de agosto están en juego nada más y nada menos que 9 millones de lempiras. Recuerde que mañana tiene tres nuevas oportunidades de ganar a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y 9 de la noche. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el Sorteo Loto.